De manera que, evidentemente, esto es lo que hay es que esperar. Bueno, ya estamos listos para nuestra entrevista y queremos saludar a Eligio Jaques, nuestro cónsul general de República Dominicana en la ciudad de Nueva York. Qué gusto tenerlo por acá, querido amigo Eligio. Buen día, muy buenos días a ti, queridos compañeros también. Estamos atentos a las órdenes de ustedes. Muy bien. Bueno, tiene usted un gran trabajo por delante y nos gustaría, Eligio, a partir de ya una serie de trabajos que se vienen anunciando y sobre todo unas tareas inherentes al beneficio de la comunidad dominicana que tenemos por delante y que usted nos pueda ir presentando las mismas. Oh sí, con mucho gusto, Luisín. Sí. Nosotros estamos acá cumpliendo una misión que nos asignara el presidente Abinader, que a veces la gente piensa que es bregar exclusivamente con pasaportes y poderes. Pero eso es solo parte del gran trabajo que le corresponde a un representante del gobierno en una ciudad tan importante como lo es en Nueva York y donde hay una población tan significativa de dominicanos. Se supone que una oficina, esta oficina tiene una misión, ¿verdad? Digamos, en términos formales, estatutarios, pero a ella, de manera directa, también recae la responsabilidad de la representación del Estado y la gente lo ve como eso. Una oficina, aquí hay, además de la oficina de las Naciones Unidas, del INDEX, del Comisionado de Cultura, de la Oficina de Turismo, de la Junta Central Electoral, nosotros compartimos como sexta oficina, representando al Estado Dominicano en esta importante ciudad. Y el esfuerzo se combina también, se extiende hasta Pensilvania, Connecticut, New Jersey. Quiere decir que uno estima que aquí debe haber aproximadamente entre un millón y medio y dos millones de dominicanos. Y todos ellos están muy pendientes, a mí me consta, de la República Dominicana. Y entonces, cada vez que tienen que venir a hacer una gestión para actualizar alguna documentación, siempre viene la conversación, el comentario, la actualización, la pregunta, porque siempre están muy pendientes de su país, de sus familiares, de los que dejaron allá. Entonces, aquí el consul para atender, ponerse al día con las demandas de esa población, primero hubo de eficientizar los servicios del consulado, digamos, mejorar un poco la situación que se respiraba allí, que había una entreomanía muy inagutada, de unas 200 personas asignadas en la nómina. No todos así trabajaban, porque había algunos que vivían en Santo Domingo. Pero una vez que se pudo limpiar un poco esa nómina, entonces pudimos hacer algunos reparos en oficina para hacerla más eficiente. Y tú sabrás que nosotros estamos viviendo un primer invierno completo en tiempo de pandemia. Y ese tema no había sido adecuadamente calculado, porque para cumplir con las indicaciones de la autoridad sanitaria americana en un salón que tiene el consulado que recibe aproximadamente, al mismo tiempo podía recibir 200 personas. Ahora se redujo a 55, porque hubo que espaciar los asientos. Y eso quiere decir que el resto tenía que hacer fila en la calle abajo. E ir subiéndolo poco a poco de 5 en 5. Sin embargo, tuvimos que inventar la carrera, habilitar espacios para crear una sala de espera adicional de unas 35 personas y después contratar un programa que se llama White Line que le preguntas tú, o sea, le dan un turno como se hace en los restaurantes, en la que tú tomas una aplicación y le tomas su turno y le dices váyase por ahí, búscase un café, una cafetería, un sitio, entonces cuando le falten 5 minutos se le llama para que esté aquí y así la gente se ha ido acostumbrando a esto y ya la fila en otras circunstancias se hubiera dado de manera muy difícil con este frío y ahora con estas heladas, con esta nieve, pues se ha ido disipando y da la sensación de que está todo el mundo en orden. ¿Qué ha estado...? Así mismo pudimos, pudimos ampliar los horarios para atender un cúmulo enorme de pasaportes que situamos en alrededor de 7 mil atrasados cuando llegaron y en diciembre pudimos completar la puesta al día y ahora los pasaportes en el peor de los casos duran tres semanas en manos del consulado para agotar los trámites porque se necesita una tramitación a la Dirección General del Pasaporte que es quien le audita el expediente antes de ser impreso. Así, también nos dio tiempo en diciembre de hacer algunos ajustes a los precios de los servicios que se reclamaba por distintas vías y de distintas maneras ajustes que se entendía que estaban algunos muy altos y que podía si se revisaba ajustarse y eso fue lo que hicimos. Algunos pasaportes en algunos puntos el consulado tiene 7 oficinas que son como extensiones consulares antes le llamaban satélites y en el pasado cada oficina satélite tomó parecería junto con la administración la decisión de ponerle un precio diferente a cada servicio al que se ponía en la oficina del consulado de Nueva York. Eso quiere decir que la renovación del pasaporte que en la ciudad de Nueva York en la oficina principal costaba 135 dólares llegaba en algunas oficinas de extensión consular a valer hasta 200 dólares otra vez 190 180 a 175 y nosotros tomamos la determinación de unificar el valor en todas las oficinas a 130 y otro servicio que era muy dejado de lado era el de la doble ciudadanía nosotros entendiendo la importancia de darle continuidad a esta relación histórica de los dominicanos que aquí viven con su país optamos por reducirlo de 168 a 130 también y después el nacional dominicano pues nació no en Estados Unidos sino en Puerto Rico como no habría que hacer la traducción el apostillado y el precio se reduce a 80 dólares así nosotros hemos añadido a ello la restauración de varias oficinas y la mudanza de algunas que estaban operando de manera muy precaria como la de Pensilvania y la de Bronx la de Habestu y la de Long Island que fueron movidas y contratados espacios más folgados para recibir a todos los dominicanos que requieran la asistencia de nuestro consulado se ha hecho algún estudio el trabajo específico el trabajo específico del consulado eligió se ha hecho algún estudio de factibilidad para un tema que escuché sobre la adquisición de un inmueble donde puedan estar las diferentes entidades que mencionaste desde la junta central electoral oficinas de otros del instituto de dominicanos en el exterior el propio consulado hay algún estudio que indique que sea necesario hacer eso si un estudio vamos a decir vamos a decir un reclamo un reclamo que yo siento que es universal porque a nadie le agrada cuando tiene que visitar turismo y visitar el consulado con las dificultades de los parqueos aquí tener que hacer varias visitas a distintas instituciones que por demás pagan una renta mensual que se aproxima a los 200 mil dólares entre todas mensual y si tuviéramos un edificio propio probablemente con un monto así mensual aplicado seguramente en un periodo relativamente corto el inmueble pasaría a ser propiedad del estado dominicano y eso de malo no tiene muchas cosas parece que por ello ha coincidido la generalidad de las personas que aquí habitan en que debe buscarse un lugar como ha sugerido el presidente Abinader para crear un dominican center que pudiera tener un primer nivel que al tiempo de que durante la semana sirva para recepción del personal que va allí en búsqueda de servicio los fines de semana pudiera servir para hacer operaciones culturales literarias conferencias etcétera etcétera graduaciones cursos de formación y sin entorpecer los trabajos de las oficinas y que además todo el personal de las distintas oficinas pudiera tener un nivel de interés hemos recibido más de 40 propuestas y nosotros queriendo entrar a tono con el deseo de la comunidad y que también la ha asumido el presidente de la república hemos pedido al propio presidente la designación de una persona especialmente designada con los fines de venir a elaborar todo el proceso de licitación y selección del lugar que debe tener una ubicación específica dentro de las colindancias que establece el departamento de estado de Estados Unidos a los 192 consulados que hay en Nueva York para poderle dar una asistencia técnica como la que brinda el departamento de estado y además se exigía que los locales que fueran considerados tuvieran acceso a las redes de transporte subterráneo y superenciales autobuses carros y que en la vecindad hubiese suficiente parqueo bueno entonces por todas esas características varias personas dedicadas a a los reality a los perdón a los a los alquileres se han se han apersonado al consulado de llevar sus propuestas nosotros las tenemos todas a espera de que nos llegue esa persona que hemos solicitado que sea designada de manera muy particular para los padres de esa organización para tenerla con la mayor transparencia posible a satisfacción de todas las exigencias de la comunidad muy bien cuáles cuáles servicios son eligios están automatizados o sea de los que los dominicanos requieren en el consulado o sea cuáles están ya automatizados y cuáles usted entiende de los que no están que pueden hacerse o sea para ahorrar tiempo dinero cuál es qué de los que ofrece el consulado se puede hacer a través de la web bueno aquí lo que se hace a través de la web es exclusivamente las reservaciones las citas y desde luego hay automatización nosotros debemos comunicarnos por la vía electrónica con la dirección general del pasaporte que tiene la misión de auditar los documentos antes de ser emitido y acá internamente tenemos varias instalaciones y contratos de automatización para el trabajo interno de la de mi consulado inclusive se ha incluido la la del pago por tarjeta de crédito que eso eso siempre se hacía 100% en efectivo y alguien me preguntaba hace unos días que por qué no sabía que ya había el método ya de de verifond y que por qué no se hacía por verifond porque no se pagaba por tarjeta y yo le explicaba que se puede pagar por tarjeta pero se puede también pagar en efectivo a vida cuenta de que no todo el mundo anda con una tarjeta o un bolsillo y para facilitarle las cosas a la gente a veces se adumina pero nosotros también que todos los programas que tenemos se pueden unificar y eso hemos hablado con algunos especialistas tecnológicos que nos han hecho también algunas sugerencias que las hemos dejado para cuando haya la mudanza para no deshacernos de todos los programas tecnológicos que tenemos ahora en variados departamentos dentro de los mitos que se dan se habla de que ser cónsul en Nueva York es la mejor posición dentro de la administración pública cuéntenos un poco de cómo ha variado con revisiones que sé que se han estado haciendo para esos privilegios que se entienden a veces un poco incompatible con la realidad del estado dominicano y la realidad social dominicana y los dominicanos que viven en Estados Unidos que a veces critican mucho esa situación cuéntenos cómo ha ido cambiando y si hay estudios de satisfacción de servicio al público yo pienso que por lo que uno escucha porque cuando a uno cuando llegamos a nuevo aquí que la gente no conocía a uno en cualquier lugar se hacía un comentario y un reclamo a viva voz de cosas que debían mejorar el hecho de que hoy uno encuentre gente que dan satisfacción de manera pública y privada es porque la mejoría en el servicio se ha ido sintiendo cuando yo le puedo decir a usted que nosotros estábamos al día en diciembre que ya habíamos entregado 24.600 pasaportes y unos 1.700 poderes que tenían muchos de ellos atrasos significativos es porque la cosa ha ido cambiando cuando usted ve que los pasaportes tienen un lugar especial dentro de la institución no es ahora en caja tirada en el piso o en el mismo piso o una fila de pasaportes como la llegamos otra vez cuando llegamos acá entonces la gente aprecia cuando viene a buscar su pasaporte y ve que se lo tiene como debe ser entonces la gente aprecia aprecia esas cosas y nosotros no nos cerramos ni pensamos que ya todo está resuelto recuerde que todas las situaciones en las que media el ser humano siempre son susceptibles de ser mejorado por eso nos hemos abierto también la comunicación con la comunidad para que los reclamo que se quieran hacer al consulado no solamente se puede hacer por escrito y para eso tenemos un call center que tiene siete operadores para recibir las llamadas y no se nos pierda como se perdieron entre julio y agosto unas 116 mil llamadas ahora la cosa es completamente diferente y la gente aprecia eso la gente lo valora lo valora entonces nosotros vamos a estar escuchando a la población por la vía presencial y virtual para obtener y atender cualquier recomendación que nosotros nos haga de mejoría en este importante servicio a la comunidad le quiero decir que no es solamente pasaporte poderes y esas cosas lo que se hace aquí desde el consulado aquí hay un encargo también de bregar con la comunidad para de más en más de menor a mayor traer una buena parte de la producción de calidad exportable que se genera en los campos de la república dominicana de eso me habló el presidente Abinader cuando me echó encima esta responsabilidad así que nosotros tenemos una lista de reuniones que hemos hecho con broker con tocadores bueno con dueños de supermercados con los líderes del sector bodeguero de aquí con personas interesadas en invertir y casualmente tenemos a partir del fin de semana que viene una recepción que le haremos a la directora de Pro Dominicana que viene aquí a anunciar su programa de inversión pero a la vez a enfrentar o sea a encarar a discutir a conversar con potenciales compradores de mercancía de la mercancía que se generan en los campos dominicanos estoy hablando de piña de guineo banano de yuca mojana de vegetales de invernaderos de aguacate de mango de esa nosotros esperamos que en el curso del presente año sea normal sea rutinario la salida de aviones o de barcos con ese tipo de mercancía que le darán un gran respiro a los productores dominicanos como una manera de capitalizar su esfuerzo para producir porque el esfuerzo que se está haciendo ahora es muy válido importante cuando se han aportado dinero para la financiación a tasa cero luego habría que hacer igual esfuerzo al final de la cosecha para apoyarlos con la comercialización y en eso estamos nosotros acá en Nueva York en su condición eligió de dirigente político de su partido finalmente como ha podido ya sortear una la suerte de tanta demanda que hay de empleos afortunadamente vi que quedó totalmente que se pudo aclarar una diferencia que hubo una interpretación con relación al tema de impuestos que quedó establecido por ustedes que no se refería a eso y el interés de la comunidad pero como puede ha podido sortear tantos reclamos de la dirigencia política usted en su condición político le siguen llegando hay visualizado algún alguna a futuro alguna solución adicional si mira en mi yo yo estoy aquí también siendo otra condición del vicepresidente nacional del PRN eso tiene que ver con la una interpretación que uno le dé a una jerarquía política que no deja de ser voluntario y un vínculo primario que tenemos con la dirección partidaria ha sido una buena razón para un poco de armonización en medio del reclamo los presidentes del partido de Connecticut de New Jersey de New York y de Pennsylvania tenemos periódicamente encuentros semanas ahora mismo estamos sacando tiempo los fines de semana para hacer almuerzo o cena con la principal directiva de los de las regiones aquí en en Brooklyn Queens Long Island las dos Manhattan Bronx y después nos moveremos en el mes que viene a a Pennsylvania y a Connecticut y a New Jersey es sencillamente cumpliendo una misión de política de responsabilidad personal para tratar de orientar y servir de moderador en representación del gobierno que ellos con su trabajo especial lograron catapultar hasta lograr votaciones que en el peor de los casos llegó a 74% a favor de Luis Abinader el día 5 del mes de julio a pesar de las dificultades que se vivieron aquí para ejercer la votación entonces aquí yo le hablé de 6 instituciones que tiene el estado pero esas 6 instituciones apenas tienen 242 empleos eso eso los empleos que tiene cualquier ayuntamiento de un distrito municipal en cualquier rincón del país 242 para una población que se estima superior al millón y medio de dominicanos imagínense ustedes eso es una vez y media los habitantes que tienen la capital y que bueno que en la capital hay 23 22 ministerios y más de 100 la juicina principal de más de 100 direcciones generales y alguna de ellas como como el ministerio de las fuerzas armadas y la policía que tiene más de 100 mil empleados o la de educación que solamente de profesores tiene 111 mil aquí en Nueva York para este millón y medio 2 millones de habitantes lo que ansían empleo y es normal que soñaron con ellos después de haber conseguido un resultado tan espectacular como el que ellos lograron en las elecciones del 5 de julio entonces para eso nosotros estamos ideando o sea estamos planeando un seminario entre pocos dirigentes primeros para elaborar una idea que pudiera ser de alguna utilidad al gobierno de cómo hacer partícipe de la acción del gobierno a una mayor cantidad de miembros de la diáspora que tengan alguna incidencia en las decisiones del gobierno nosotros esperamos poder hacer esa sugerencia muy prontamente al gobierno dominicano con las ideas de los principales dirigentes del partido Bacar en el caso muchas gracias por lo tanto hay una armonización y un gran respeto a la valoración de las ejecutorias del gobierno muchas gracias don eligio tiempo en televisión concluimos con esta parte pero agradecerle porque allá hay una hora menos y un tremendo frío pero poder compartir estas informaciones con usted desearle suerte y sobre todo que pueda entender y compartir con esa comunidad que tanto lo merece nuestra comunidad dominicana en la ciudad de Nueva York y toda su área colindexo un gran colaborador de él allá el día Barrera Corporan que siempre nos mantiene atentos gracias don eligio buen fin de semana cuídese del frío gracias gracias por su convocatoria gracias gracias a ustedes nos vemos el próximo lunes gracias por su atención سrban nos vemos ni nos vemos Gracias por ver el video.